Jesús, y lo que harás, yo creo en ti, Jesús, y lo que harás, Jesús. ¿Y dónde está la gente que cree aquí? Sí, señor, en mí. En mí, recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Y recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás, Jesús. Yo creo en ti, Jesús, y lo que harás, Jesús, y lo que harás, Jesús. En mí, en mí, en mí, feliz.